Momento de irnos al trabajo de nuestro móvil, está Mariana Segulín en una feria de ciencia y tecnología que se está llevando adelante en el pasaje Dardo Roche, ya la tenemos aquí. Hola Mariana, ¿cómo va? ¿Cómo está Lorena? Buenas tardes. Les voy a pedir que me hablen alto, porque acaban de subir la música, estamos realmente en una feria donde hay mucha gente, donde detrás mío, o más bien detrás al costado también, están los dinosaurios. ¿Se acuerdan que alguna vez lo habíamos recorrido acá, la muestra de dinosaurios? Bueno, acá está un poquito más condensada, pero igual de completa, porque son las figuras que vienen desde Tecnópolis. Y esto es justamente lo que es esta feria de ciencia, que en realidad, ellas lo llaman muestra, la primera muestra de arte y de ciencia aquí en el pasaje Dardo Roche. Pero la verdad es que es una feria porque es totalmente interactiva, la gente puede participar y para eso vinimos, para participar y conocer cuál es la experiencia que se vive al estar aquí en el pasaje. Y como decíamos, también tener una partecita de Tecnópolis. Aquellos que no fueron todavía porque les queda lejos o porque no han tenido el momento de hacerlo, esta es una pequeña experiencia para poder ver más, digamos, con mayor idea lo que puede llegar a encontrar en Tecnópolis una vez que visiten el predio tecnológico. Vamos a hacer un poquito de trampa, Lorena, porque yo sé que vos sos bastante versada en la técnica y en la ciencia, pero sé que tu compañero no. Vamos a ver si estoy a la altura. Es que yo sé que lo vas a saber. Entonces, quiero hacer un poquito de trampa y quiero preguntarle a tu compañero, quiero que está Matías Catojo ahí, ¿no? Está Matías Catojo, sí, sí. ¿Cómo estás, Mati? Bien. Bueno, vamos a hacerle una pregunta a él, Lorena. Vos no le digas nada. Son mudas. Mirá lo que estamos viendo acá. Sí. Ahí hay mil kilos, ¿sí? Sí. Eso es una tonelada, básicamente. Una tonelada que, en teoría, uno no puede mover. Ahora, yo le quiero preguntar a Matías Catojo si él podría mover una tonelada, digamos, con solamente su mano. Creo que no. Creo que no lo he llevado nunca. No tiene fe, Lorena tiene mucha fe. No, no, no sé si podría. A ver. ¿Vos podés? Permiso, aquí está la gente que nos va a explicar por qué va a pasar lo que vamos a ver. Ahora, Matías, si yo agarro una vara, en este caso es un caño, un caño hueco, me pongo al extremo, ¿qué longitud tiene este caño? La longitud no la sé exactamente. Bueno, más o menos debe tener unos tres y medio, cuatro metros, ¿sí? Bueno, si yo agarro este caño de cuatro metros y lo utilizo al estilo subibaja, es decir, yo me pongo al extremo, ¿puedo levantarlo o no puedo levantarlo, Matías? Si pesás una tonelada mínimamente, supongo que sí, pero si no, no. ¿Vos decís que yo voy a poder levantar una tonelada con mi mano? No, no, creo que no. Si me pongo acá, a ver. Lorena ya sabe la respuesta, por eso no le pregunto. No, es mentira, es mentira. Soy el increíble Hulk. Mirame, mirame. Eso no pesa nada. Mirame. No te crees, no te crees. Ahora. Está excedida de peso, Sebuli, ¿qué pasó? Esto pesa una tonelada. Ahora, me voy a este caño que este sí debe tener exactamente dos metros y medio. Es más corto, un caño más corto que el anterior, a ver. Es un caño más corto, bastante más corto. Matías, yo con esto, ¿puedo levantar una tonelada? Sí, con este sí. Con este sí. Yo creo que sí. Con el otro dudaste, pero con este no. Con este no. A ver, ¿puedo? Pude. Pero me costó más. Ahora, la última pregunta. Lo hacemos largo en este juego, pero es solamente para testear el conocimiento de nuestro compañero. Un caño de dos metros. Y un poquito más. ¿Puedo o no puedo? Y por deducción, creo que no. Por deducción, creo que no. Bien, bien. Sentido común. Muy bien. También pudo. Bueno, pará, pude. Hubo que hacer un poquito más de esfuerzo, ¿no, Marían? Claro, exactamente. Bueno, ven, o sea, yo de esta manera puedo levantar una tonelada, cosa que jamás se me hubiera podido ocurrir si llego a querer, si quiera acercarme a esa especie de choque. Espera, Marían, ¿podés acercarte hasta esa tonelada y hacer el intento? No te vamos a pedir que te desgaste levantándola. A ver, voy a intentar. Pero para mostrar lo que significa el peso real de esa tonelada. Esto es producción en vivo, señores. Muy bien, vamos todavía. Tú puedes. Yo lo voy a tocar. Si lo intentara. Es totalmente macizo. Perfecto. ¿Querés dejar el micrófono en el piso? Y hacés un intento por ver si lo podrías levantar desde esos dos grandes tornillos que veo ahí. Todo sea por vos, Lone, ¿no? A ver. Imposible. Ahí está. Muy bien. No, yo... Ahí está. Ahí tienen la ciencia. Bueno, este tipo de cosas, este tipo de juegos, está complicado. Son los que podemos ver en la feria. Claudillo, si me sigue un poquito más acá y ya vamos mostrándoles lo que vamos a ver más adelante cuando hagamos una próxima salida, qué es lo que podemos llegar a ver. Por ejemplo, acá la cosa es más fácil, no hay que levantar nada. Por suerte no hay peso. Eso es para construir puentes. Bien. Bueno, eso es un juego para que vean los chicos. Y acá nos vamos a acercar al Tatetito. Tatetito. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, ¿de qué trata esto que estamos viendo ahí? La idea es así. Tenés que formar, es como el Tatetit, tenés que formar las cuatro en línea del mismo color, ya sea, bueno, blanco o amarillo. Lo podés formar horizontal, vertical o en diagonal, ¿sí? La idea es que la contraencante trate de trabarme el paso a mí para que yo no pueda formar el Tatetito. Es un Tatetit en tres dimensiones. Claro, muy bien. Ah, muy bien. Y, o sea, ¿se requiere algún tipo, vos decís que se requiere algún tipo de aptitud para jugar esto o cualquiera? Cualquiera lo puede jugar. De hecho, lo han jugado padres, niños, adolescentes. ¿Ganan los chicos o ganan los padres? Está mezclado. Está mezclado, ¿no? Está mezclado. Sí, sí, sí. Hay muchos padres que han ganado y hay muchos niños que han ganado. Y hay muchos que han quedado empatados, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo de mostrar este juego? La idea es tratar de mostrar de que no solo se puede jugar Tatetit en un papel, ¿sí? Que también se puede jugar así en tres dimensiones. ¿Sí? Bueno, ahí está. Tenemos, ahí tenemos una de las muestras de los juegos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Los juegos y después tenemos, de la misma manera que hay juegos, hay, por ejemplo, representaciones gráficas de, por ejemplo, las distintas fuerzas. Este es el movimiento oscilatorio, lo que llaman el péndulo, ¿no? Y ellos lo que hacen es mostrarte cómo funciona. Vamos a ver si le podemos pedir a esta chica ya para ir cerrando lo que es este móvil. A ver, perdón, me voy a alejar un poquito. Hola, ¿cómo estás? Yo no soy de la facultad. No estoy de la facultad. Bueno, estamos buscando quien frene las... Ah, la estamos con la gente. Ahí está. Hola, muy bien. Bueno. ¿Por qué van a hacer esto? Bueno. No, que explicar del otro lo deberían explicar los chicos de la facultad. Ahí está. Esto es lo que hacen para mostrarle a la gente cómo funciona. Frenan todas las bolas al mismo tiempo. Como verán, tienen distinto peso, justamente porque están atadas. ¿Perdón? ¿Lo vamos a mover? Hagámoslo mover, dale. Bueno, allí lo hacemos mover. Va todo a la misma vez. Sin embargo, ¿qué pasa? Se forma un movimiento oscilatorio porque la distancia a la cual están colgadas las pelotas, digamos, las bolas, hace que el recorrido sea menor o sea mayor de acuerdo a la distancia que tienen a partir del caño. Bien. Bueno, así se muestra y así se explica el movimiento oscilatorio. Fantástico. Yo, que no soy científica, es lo que pude hacer. Yo tampoco. Pero me parece que es una buena forma también para los chicos, sobre todo para los que estudian en escuelas industriales y demás, de poder encontrar aplicados algunos de los mecanismos o de las fórmulas que van viendo y estudiando en una carpeta, poder verlos aplicados en tiempo real. Así que es fabuloso que podamos estar viendo esto. En un ratito te propongo que volvamos. ¿Te parece? Con algunos más de los inventos y de las cuestiones de ciencia y tecnología que hay allí para que podamos compartir con la gente. Cómo no. Te voy a adelantar dos cositas que podemos ver. La casa de Newton. Muy bien. La casa de Newton, que es solo apto para los que se animan. Y después, la muestra del cuerpo humano, que es un estilo lo que ha sido la representación de bodys acá en Argentina. Así que eso es lo que tenemos por ver en adelante. Perfecto. Fantástico. En un ratito nada más, Mariana, estamos de regreso con vos. Hasta luego.